Y dijo sí, amigo Me dijeron que eras una niña mala Por moverme por tu modo de mentir Que usaste a mi mi banda Muy arriba de la pierna En el escote de tu blusa de salir Y que llegas dando un beso Como en una nota de esa nombra Y todos se sienten presos de ese gesto Siendo tú tan libera Es que en ti y en tu hermosura Eres libre como el viento Todos piensan que te falta sentimiento Me dijeron tantas cosas de ti Que eres una locura Una niña mujer Con alma de cristal Corazón de clavel Y que vas por ahí Buscando amor Pimiendo tu papel Pero no puedes saber Como tú eres Eres libre como el mar Así lo quieres No puedes llamarte mala Si no te conocen bien No puedes llamarte mala Yo sé que eres chévere No puedes llamarte mala Si no te conocen bien Yo no me pido porque dice que eres chévere Si conmigo tú eres mía No puedes llamarte mala Si no te conocen bien Es un poco sigilosa No se deja sorprender No puedes llamarte mala Si no te conocen bien Si es moderna Si es coqueta Natural es la mujer No puedes llamarte mala Si no te conocen bien La noche que la conocí Yo nunca la olvido No puedes llamarte mala Si no te conocen bien No puedes olviden que la te conocenelle Ya no me imagino No puedes llamarte mala No puedes llamarteardı ¡Gracias! No pueden llamarte mala si no te conocen bien Lo que pasa que ya sale calladita por la calle y eso está bien No pueden llamarte mala si no te conocen bien Se ponen sus minifardas, todos voltean pa' ver No pueden llamarte mala si no te conocen bien Tienen la pierna gordita y suavecita la piel No pueden llamarte mala si no te conocen bien Y cada vez que ella me besa yo siento no sé qué No pueden llamarte mala si no te conocen bien No pueden llamarte mala si no te conocen bien No pueden llamarte mala si no te conocen bien Gracias.